Vale, Omu, Chenbala, Iridan o Isar Si no hay bestias, si no hay bestias, Iridan, fuera ¿Nos jugamos un Chenbala por los viejos tiempos? No hay muslos tampoco Vamos a hacer un Chenbala Vamos a hacer un Chenbala Isoca te ha llevado un montón de Razor Coins, ¿no? Sí, pero Isoca ha sido el único que ha votado en contra Era I6 que sí, y uno que no, y se le ha evado el que no Van a ver, Chenbala, apórtate bien que tenes 6 de armadura Vale, siguiente turno, subimos Para arriba Necesito elementales para sobrevivir Madre mía, ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Yujuuu Un doble elemental Vale, pues lo dejamos así, tío No, esta es la cuarta partida Que llevamos ya, macho Cuarta, cuarta partida No, 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 es que el Chenbala tiene... Quiero que no, no he jugado al Chenbala desde que le pusieron una armadura Vale, menos mal Vale, pues lo dejamos así Siguiente turno, subimos Lleva de esto Un baño Vale, dos habéis dicho que os parece buen héroe Uno normalucho y otro que habéis dicho que es malo A mí Chenbala no me parece malo, malo No me parece bueno tampoco, pero malo, malo no es Me cago en la leche, no me da... Joder, tío Vale, pues así se queda Elementales 2 Regla número 1 Ten siempre una estrategia de salida ¿Vienes a comerciar o solo a gastar saliva? Regla número 10 Contrata reclutas y vivirás Vale, ahí está Espero que este esbirro te resulte útil Regla número 10 Contrata reclutas y vivirás Es que como no me den nome aquí Me puedo comer un mojón Nivel 5 Lo dejamos así, vale, me espero al siguiente turno Si este me ha subido tan rápidamente No tiene por qué tener una mesa muy buena en principio Tienes que cambiar las tornas Vale, sí que tiene algo de mesa Pero... Empale Y lo digo porque está a nivel 5 Bueno, nosotros también vamos a subir ahora ¿Vienes a comerciar o solo a gastar saliva? Cada vez espero más de ti ¡Auch! ¡Me cago en la leche! ¡Maldito bastardo! Vale, vamos a hacerlo así Vamos a sentar la puta esfora, vale Vamos a dejarlo así de momento Regla número 1 Ten siempre una estrategia de sal Venga tú, chócate aquí Aquí, 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 aquí Te lo pide el cuerpo Te lo pide el cuerpo No digo porque no voy a limpiar mucho Aquí, 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 aquí Vosotros aquí Bueno, da igual, ya no limpio Venga Es un empirro para ti Yo salvo este Pero bueno, realmente Muchos empirro para ti Yo al final 12 de edad ¿Has vuelto? ¡Qué casualidad! Bueno, vamos a ver si me dan algo Que me interese aquí Porque si no Voy a otra cosa, eh Voy a... Voy a otra cosa, tío Voy a otra cosa Apoyo a otra cosa Porque vaya tela, eh Nada Voy a... El demonio se han convertido En mi empirro Está, vamos Vamos a... Demonio Ah, este me... Que buffa me este Buffa me este Buffa me este Ala, mira, ya está, tío Ya está hecho Ala ¿Has reunido un escuadrón Imponente? Demonio Ah, bueno Uy Vale, chimbala demonio Se va a llevar Este No, se va a llevar este En principio Vale, prefiero que se ve el veneno Antes que se ve el provocar Sinceramente Nada Pues ya está, chicos Sin mala demonio ¿Quién no quería jugar Sin mala demonio? Vamos a jugar demonios, chicos Mira, mira que buen turno Y todo Muy buenas DeWolf007 Bienvenido al canal, tío Mete contra el muerto Toma Solo que ahora se los come No me interesa que se los coma Vale, contra el muerto Vamos a dejarlo así Nada No me ha dejado otra opción De mentales, sí No, de mentales De mentales es para la Nomi Mira, si hay que ir a una Nomi Aquí ahora Pero ahora ya Bueno De mentales sería guay Con la Nomi Un arma potente No, pero Va a ser muy complicado Hacerlo ahora Va a ser muy complicado Sacarlos de mentales Ahora mismo Este, porque tengo que jugar Ahora de mentales Que se vayan aumentando Las estadísticas Va a ser muy loco Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar Porque estaba ahí la Nomi Y he dicho Hostia, bueno Si está la Nomi ahí Pero va a ser muy difícil Ya, esto hay que hacerlo antes No, ahora Abre los ojos O los perderás Que Que escenarios Te sonría Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Los de mentales Van a ser muy difícil De sacar ahora No, no, no No, no Vamos a intentar hacerlos de mentales empezando desde cero, lo veo muy loco, pero bueno, vamos a ver si se puede, no, tiene un 20% de hacerme, lo digo porque tiene todo con escudo, no voy a poder, buena hostia que nos mete, no, los de mentales chicos, me habéis tentado la idea pero la idea no es muy buena ahora mismo que débil, solo tu tienes el poder para cambiar tu destino ¿le necesitas un trago? que fenómeno te sonaría me interesaría este y este pues ese no vale lo único que apenas cogen estadísticas tío y la mesa que tenemos es un mojón gigante, ya la van a comerse una mierda el demonio lo sé, yo entiendo que él llevará mejor el demonio que nosotros mal regla número uno tiene siempre una estrategia de salida bueno, 69 para mí y 12 para él el único que tiene tocho es este el resto son medio decente muy buenas Cudino mi chiva que haces por la raid tío estoy jugando demonio porque no elementales no me han dado, muy bueno ¿qué tal ha ido el stream? vale, bien bajando sin freno pues ya somos dos lo único que yo sé que estoy un hilo bastante bajo eh chicos, lo de jugar esto va a ser muy complicado quedamos 5 deberíamos de ir a puro demonio y dejarnos de gilipollaces con esto la nomi se va a ir fuera, eh ay ay, ay, ay no no puedo igualmente sacármela no, no tiene sentido chicos, la nomi no tiene sentido ninguno al parecer tienes un plan los especuladores patarían con gusto por este espécimen este debería quitarme lo de en medio ay ay, se lo come no, pero mira estas estadísticas me valen que se las coma, vale vamos a dejarlo así vale, lo de jugar los elementales era para buffar las estadísticas de los elementales que después se los coman los demonios, pero muy complicado ah pero nos lo pasamos bien no, si, aquí igual cutino, aquí el elo es yo siempre lo tengo dicho a mi gente digo, el elo aquí en el canal de Razor es lo de en medio aquí aquí es pasárselo bien es con decirte que me he echado partidas seguidas con la muerte habiendo buenos héroes pero me ha picado la curiosidad intentarlo con un robot me pica que aguantamos chenbala aguanta aguanta chenbala aguanta chenbala aguanta chenbala aguanta chenbala ¿me cogerás tu veneno? no creo no creo pero me tienta la idea vamos a ver si coge veneno y si no se lo come pues no se lo ha comido ha cogido escudo pero muy buenas Radek bienvenido al canal tío bueno lo bueno es que esto tiene muchas estadísticas a lo mejor con suerte me voy a la mierda eh en Razor se va a ir a la mierda ya yo diría que no aguantamos pero oye a lo mejor con suerte tenemos un maldito 38 ciento setenta y cinco hay el venenito vale el venenito se me estrella aquí pero no cien por cien chicos cien por cien vuelve a chenbala a tope la tentación de nominar entorada estuvo ahí nada el escudo divino estaba bien pero que va mientras la gente no vaya casi todo para demonios vamos a todos a de menos menos este que va en Marroas a no ser que tenga algún venenito esto va a poder aguantarlo bien vamos a ver si se puede demonios robots bien pero hace mantenerte implacable hemos podido agufar un poco los los elementales pero poco más los especuladores pagarían con gusto por este espécimen me lo voy a jugar con el segundo me lo voy a jugar con el segundo pues así se queda demonios save vale tenemos un maldito 43 ciento setenta y ocho y ojalá me caiga esto si esto me cae de grado very nice bueno poco más pues lo consigas después de todo y tenemos los dos amalgadones sin nada vale a pelo cien por cien chico cien por cien se ha vuelto se ha vuelto totalmente estamos en la guerra con los elementales macho la putada va a ser este tío eh está a 30 años de salud va con full escudo divino lo único que este si no tiene veneno este puede ser kawaki el resto ya no estoy muy seguro necesito necesito el triple necesito el triple de esto del murciélago ay 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 Lo único que aquí se me queda esclavado Se come uno de más Pero me quedo con un espirro Debería llevarme algo Solo que yo no cojo las estadísticas No sé qué cojones hacer Va con robots Es que me pega el primero Así se queda Se ha sacado triple ahora No sé, yo creo que me va a destrozar Lo voy a dejar así Que se coma estos que hay varios elementales Ahí Tiene él también uno menos ¿Vale? 100% me da, chicos ¿Qué ha hecho? ¿Qué misa lleva? ¿Cómo coger el PA a 38 salubos en esta mesa? Él se le ha ido la olla totalmente Él se le ha ido totalmente la olla Lleva Sí que es verdad que le saca provecho a esto y a esto Pero ¿Qué ha hecho este hombre? No me puede ganar Si no coge veneno En principio Contra esto no va a poder Miliponia Con los espiros que lleva Pues bueno Pues bueno De 38 salubos Me queda en 8 Este me va a dar ya un poco más de igual En principio Con la mesa que tiene Me va a ser un poco Nada Así se queda Ay Vaya por Dios Vaya mesa tiene No tiene nada Yo pensaba que este hombre iba a llevar algo No lleva nada Voy a ponerle lo más flojillo aquí Tiene una mesa No sé qué mesa lleva Vale No lo entiendo No sé por qué lleva esa mesa Yo pensaba que iba a ir a tope Lleva toda la partida 38 de salud No lo entiendo No sé cómo cojones Ha estado ganando a todo el mundo Ahora sí Vale Ahora ha puesto cosas Igualmente chicos Él no puede pasar Por el provocar Le va a costar pasar Y después Esto no lo limpia Ni de coña Eso no lo limpia Ni de coña No sé qué ha hecho este hombre Vale Al igual que yo cojones He ido a 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 Al principio Llevamos toda la partida Con los elementales Este hombre Se ha liado Ahí Iba con el partegema Saco y demás Y con un buen robot 61-26 Pero el resto Tío se ha quedado A media Pues bueno Pues GG Vale Se embala A demonios Chicos No sé si os estáis dando cuenta Que cuando No me dan Cuando vamos a un tipo De birro Que La otra vez creo que pasó Con la malífica Que íbamos con los robots No me daban robots Y dije así Pues vamos a ir a demonios Y al final ganamos con los demonios Si vamos Con héroes de un tipo de clase Pues yo que sé Tío Me vale A mí me vale Vale Si ganamos con Semana demonios También Me vale Desde aquí Nos vemos No 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 adviser No 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 No